Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo tutorial del Remnant Front de Aces. Hoy os enseñaré cómo encontrar el rifle de asalto, un arma que para mi gusto no está nada mal, que está entre el rifle de caza y la ametralladora. Se le puede sacar partido en muchísimas ocasiones, mucha cadencia de fuego y buena potencia, no está nada mal. Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar tendremos que encontrar una zona que se llama Campo del Pesar. Exploraremos la zona y buscaremos la llave del mono. Una vez encontremos esta llave, seguiremos tranquilamente explorando la zona y deshaciéndonos de todos los enemigos pesados que hay y buscaremos un refugio cerrado, en el cual en la puerta hay dibujado un mono. Como ya tendremos la llave, cosa fácil, solo hay que abrir la puerta y dentro encontraremos el preciado rifle de caza. Pues ya lo tenéis, ahora a sacarle partido. Un saludo, cuidaros mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!